Música ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué corre de los hombres? El amor no llega solo, lo tienes que seducir ¿Por qué le tienes tanto miedo? Entonces no digas nada Ven que voy a enseñarte cómo se hace el amor Así es, muévete un poquito, así es, alto costadito Así es, súbete de arriba casi ya, lo tienes todito Así es, mueve la cadera, así es, como tú lo quieras Ahora sí, estás empapada, así es como se hace el amor Música Abrázame un poco más fuerte, ya casi no tienes Miedo, ya sé, dibuja tu sonrisa, volvamos a comenzar Abrázame un poco más fuerte, ya casi no tienes Miedo, ya sé, dibuja tu sonrisa, volvamos a comenzar Así es, muévete un poquito, así es, alto costadito, así es, súbete de arriba casi ya, lo tienes todito Así es, mueve la cadera, así es, como tú lo quieras Ahora sí, estás empapada, así es, como se hace el amor Así es, muévete un poquito, así es, alto costadito, así es, subete de arriba casi ya, lo tienes todito, así es, muévete de arriba casi ya, lo tienes todito, así es, muévete de arriba casi ya, lo tienes todito. ¡Vale! Así es, así es, como tú lo quieras Ahora sí, estás empapada, así es, como se hace el amor Música ¡Ey Cholo! Vos sos un maestro del amor Ja, ja, ja Ja, ja, ja